A mi bebé un aguardiente, un aguardiente de caña Es Bedellín, tierra hermosa, es mi gran ciudad pujante Siempre ejemplo de progreso, firmamento celestial Ay como te quiero, como te amo mi Medellín Amo tu cerro, pueblito paisa, muero por ti Tierra de flores, lindas mujeres y bulevares, mi Medellín Donde el turista viene y se queda, ella después no se quiere ir Como te quiero, ciudad eterna, la más preciosa de mi país El firmamento tiene una estrella que brilla y goza en Medellín Si vas a Las Palmas o a las setenta, encuentras gente amable y atenta Si vas de paseo por Sabaneta, enamoras chicas lindas coquetas Tierra de flores, mi Medellín Y de le de, el mar de Joaquín Tierra de flores, mi Medellín Y de le de, el mar de Joaquín A mí de mí un aguardiente, un aguardiente de caña Nacional y Medellín Orgullo paisa El medallo progresista y de cosas importantes Botero, meto, tranvía y cables, vamos pa'lante En sus ciudades alternas se hace un tour bien fascinante Así que busque una paisa, una chiva y un parlante Ciudad de industria, se necesita güey Me a girar, tonta y el parque arví Y si a la estrella ocupa cabana Son dos hermanas, son bien bacanas, tienes que ir Mello barbosa, jardín botánico, parque esplora No te lo pierdas, vas a vivir Si vas a cantar, tu embigado Los brazos te abren, con sumo agrado vas a reír Cacún, de Venezuela para Colombia Yonjairo Betancourt, el mono Tierra de flores, mi Medellín Y de le de, el mar de Joaquín Tierra de flores, mi Medellín Y de le de, el bar de Joaquín Salsapó y Vallenato, Pablajara y Karol Guiñes y Uribe y J Balvin Maluma, Juanes son de aquí También recordemos al gran Darío Gómez Dios te tenga en el cielo Qué gran legado nos dejaste mi hermano